Yo creo que una iniciativa como Cuéntalo tiene unas posibilidades de estimulación a la lectura, incluso a la escritura, y un ambiente literario extraordinario. Max Inési, como sucede hoy, ahora mismo, como podéis escuchar y ver, está la sala Manuel Vicente, que yo creo que ha hecho muchas vocaciones literarias y que ha animado a escribir a muchas personas que le siguen admirando y leyendo. Entonces, en la medida en que no solamente una iniciativa como esta puede estimular, ver, escuchar, sino mover a escribir y a ver cómo lo han hecho otros, como Manuel Vicente, y más y menos, y limitable, es extraordinario. Y me parece muy bien que durante unos días la literatura, la práctica, el trabajo, la diversión también, y la vitalidad de la literatura inunde las salas públicas, los centros de educación, etc. Todo eso me parece inmejorable. Ojalá sucediera cada semana. ¡Gracias! ¡Gracias!